No. No. ¿Por qué me dices que paga el vehículo? ¿Qué lo has hecho? Véndelo. Me lo he hecho muy 200. Me sigues leyendo un Pokémon. Lago, te lo has perdido todo. ¿Qué pasa? Mi coche. Que no, tonto. O sea, está grabado. Está grabado lo que acaba de pasar. ¿Qué? Lo verás cuando lo suba a YouTube. Madre mía, los NPC. Se les va a la olla. Mónemos un vídeo.